Siga tu vida tranquila No me importa lo que haga, tan solo tenga presente que el que la debe la paga Yo me quedaré sufriendo por la herida de esta daga Buscando en el agua ardiente algo que me satisfaga Cuando uno anda en guayabao es muy poco lo que traga Y se le pone el pescuezo igualito al de una draga Flaquito también largote como el cierre de una braga Se pone de tal manera que hasta la brisa lo mueve y como un trago se embriaga No me preguntes por ella compadre usted si la caga Mejor que no insistas más, no me lastime la llaga No le meta leña al fuego, déjenlo a ver si se apaga Porque de tanta candela, tan solo va a conseguir que mi alma se deshaga Música Yo sigo con mi tormento Porque mi barca naufraga Por culpa de una maluca Que ahora por las calles vaga Pero es mejor estar solo Que acompañado de una plaga Que solo da sufrimiento Igualito al mal de Chaga Ahora me ve acomodado Y es algo que no le halaga Porque va pasando el tiempo Y su dolor se propaga En estos días nos miramos Quiso hablarme y quedó gaga Se dio cuenta que la vida Tiene subidas y caídas También tira cuando amada Para que vuelva con ella Tendrá que volverse maga Porque de solo mirarla El estómago se traga Nunca llego a imaginar Que mucho dulce empalada Conmigo comía pollito Punta trasera y lomito Y ahora come verdolada